Bueno, pues aquí tenemos el nuevo amplificador, el Halibenton G15 y también me ha pillado un nuevo pedal de efecto, un flanger de la marca también Halibenton Digamos que está del amplista muy bien y va a dos válvulas 12AX7 y 2L84 El amplificador en sí es muy bonito por fuera y el sonido no está nada mal El fallo que tiene es el icono, que se queda un poco pequeño, vendría bien en vez de uno de 10 pulgadas que llevara uno de 12 pero bueno, se lo puede poner en una pantalla externa Bueno, sonido limpio a más o menos a un cuarto volumen sería este Y bien, si estamos tocando el limpio y pulsamos el Superior Drive, sube mucho el volumen y se nota Con el Marsha Dream Master veremos también el cambio Vemos que estoy bastante con el compreso Vamos a notar también esa diferencia Y bien, Chorus Bien, aquí tenemos el flanger La configuración que yo le he sacado sería esta La configuración que yo le he sacado sería esta Es muy cremosito, es un suavito, no, tampoco quería un flanger muy fuerte y la verdad que este flanger cumple bastante bien Es estéreo Podríamos decir que es una copia exacta del Boss BF2 Y nada Con el Superior Drive sonaría así Y con el Dream Master sonaría así Bueno, pues esto es todo lo que voy a mostrar Podemos subir un poco el volumen Nos trae la diferencia A partir de aquí empieza a romper bastante Y bueno Gracias